Subámonos a los jueguitos, pero si es para acá Me perdí, me perdí Acá, allí, no ven para acá, acá está la fecha Voy a tomar las partillas ¿Qué se está curando? Ah, Max Max, después, bueno, no, mejor curate ahora Hay una adrenalina Hay una katana por ahí Conche su, conche su Bien ¿Hay una katana? ¿Dónde, dónde? Ya la tomé Maraca ¿Quién tiró eso? ¿Qué tiró la bomba casera, güey? Qué lol, güey, no te hablan a todos los zombies Hay armas a que limpiar Hay cualquier guitarra, güey ¿Quién tiró la soltera a mí o me derrubé la katana? ¿Ya? Vamos, vamos ¿Qué onda por aquí? ¿Otra arma? ¿Qué arma de acá? No, no hay ninguna que me lleve la atención ¡Vamos! Botiquín, güey, botiquín Castillo ¿Quién estamos en mar? Gino, tú estás en mar, ven Bien Ayúdanme, estoy acabado No, no me fallo a la mano No, 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 no Venga, aquí se agarraron a la Pau ¡Aguí a la Pau! ¡Aguí a la Pau! ¡Aguí a la Pau! ¡Cuidado, Chargen! Se destruyó Dame lo que aquí Miren, Max no me va a curar Pues lo que yo ¿Pau, cómo vais? Ahí estáis ¡Ya, ok! ¡Aguí a la Pau! ¡Bandos esprojados! Ah, bueno Pero aprovechado, agarramos la munición que va a hacer muchos valores Dale, te esperamos Ya, sube el tío Ya, listo Vamos ¿Ya? Sí Listo Listo ¡Eh! La Pau y el Max Son negros Los negritos por los negritos Claro, dejemos los son negros, no Ya, juguemos acá, juguemos acá Aquí tirémonos ¡Ya! ¡Uno, un caldo! ¡Uuuuy! 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 ¡Uuuy! El espíritu en el fondo Uhhh el espíritu está lejos Vamos a ir a Escucha wey Uhhh esa guapa fue instinto wey Disparé wey Puta de nuevo queda de mal Voy a morir Yo te curo WITCH Oye hay una Ah no todos tienen algo Acá está el frente WITCH En el pasillo Hay un botiquín Píldora Una botiquín Una WITCH Una WITCH Es que esto merece cambiar de armas Me encuentro una WITCH Venga Vengan los buenos Carazo No Yo tiré una porque acá hay otra lado No 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 la hizo guan si guan ya, como lo hacemos aqui? no tienen adrenalina por ahi ustedes? no, esta guana tenemos que hacerla rápido todavía no lo activen que estemos todos juntos si, que falta el max dale max ya dale listo? ya 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 entra no entremos la guana pago pago avanza si no me voy a cerrar la fusión si, pero no me voy a disparir pago ya que sigo, ya que sigo, ya que sigo ahi esta estamos llorando ahi sorry Charger aguanta caro mierda oh charger huele ya casi llegamos ahi aplica adresalina oh caro ayúdame ahi 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 entren 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 buen botería vamos mierda vamos mierda vamos mierda pase ahi toda la gente que me habla por mi ching por la chucha fue solicitada chan fue solicitada chan ya esperemos al tiro bien el túnel de la voz el túnel de la voz hay un boomer afuera si aún no aparece i no y ee y ee y melandito pregunta como haces tu ese ruido no sé cómo es ah como de la witch Uy, es Mooker Quiere imitarlo Boomer Dije que hay un Boomer afuera Eso es tener buen oído Joker Son tramposas Está ahí el Joker No me dijeron Cuente que estaba para la caga Vamos Ya, si vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Ya, o en la izquierda O en la derecha Ahí viene un Joker Donde? Ahí está Aguanta, cara, aguanta Vamos, vamos, vamos Mooker Ahí le acabó No, no, no 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 No, no No, no No Acá hay una adrenalina Matanga Eso va a servir mucho Heroin 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 Tenga cuidado con la estrella o alguna guaya que parezca así de repente Cargato Cargar Cargato Cargato ¿Im pronto? ¡Alto! Cargato Vamos Cargato, revienta las cabezas Cargato 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 comete de combate no me ven, estoy pa la cagá que me disparo aguanta